¿Qué es la aplicación pública y privada del derecho de la competencia? Como siempre ha sido un privilegio que Cuatre Casas promueva este seminario porque es único a nivel europeo y nos ha servido a todos para ponernos al día de cómo están las cosas en la aplicación privada del derecho de la competencia. En el primer panel de hoy de nuestra jornada de daños hemos intentado delimitar las esferas de la aplicación pública y privada del derecho de la competencia. Fundamentalmente cuál es el papel que le corresponde a las autoridades de competencia y cuál es el papel que les corresponde a los jueces. Hemos analizado varias cuestiones, entre ellas una muy espinosa y muy interesante, como por ejemplo cuál es el acceso a los documentos del expediente administrativo, ante quién se debe pedir, si es mejor pedirlo ante la propia autoridad de competencia o ante el juez, cuáles son los límites, cuáles son las interpretaciones que tanto los jueces como las autoridades de competencia le dan y hemos podido constatar que la cuestión no está clara y que todavía queda mucho camino por resolver. Agradecidos a la CNMC de acogernos y de la participación de tanta gente en un ámbito que se ve ahora, con tanta actividad ahora en los tribunales españoles, que hay un interés muy grande y muchas ideas muy interesantes, sobre todo de la parte de los jueces que están tratando los casos. También lo que se ha visto es la necesidad y creo que en este sentido traer a gente de fuera para contar sus experiencias, por ejemplo de Inglaterra, nos ayuda a plantear los retos de futuro, porque los hay, para mejorar el sistema procesal en España para este tipo de caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!